Desperté y a lo lejos no había una luz Y acerqué las migajas de mi amor por vez primera Y si por lejos se irá al montón y la copa de vino derramó Pero mañana sale el sol y puedo arrepentir que te quiero Y si por lejos se irá al corazón y poco a poco perdieron la razón Pero mañana sale el sol y puedo arrepentir que te quiero Pero ahora seguiré queriéndonos No hay nada igual como los dos Pero igual seguiré queriéndonos No hay nada que nos separó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!